... Sigue el episodio de calor que afecta desde ayer a Canarias. Los termómetros han estado por encima de los 35 grados en medianías del sur y la cumbre de Gran Canaria y han rebasado los 34 en la laguna en Tenerife. El bochorno y la calima acompañan a las altas temperaturas. La Consejería de Sanidad ha emitido avisos por riesgo para la salud en las zonas más afectadas. Hay un poquito de calor aquí en Tejeda. En el agua mucho mejor, ya fuera del agua ya pasa mucho calor. ¿Es verdad que hace un poquito de calor? Es verdad que no corre aire. Hay que aguantar un poquito el calor, aunque aprieta un poco. La verdad mucho calor, mucho calor, mucho calor. Después de ese calor, esas altas temperaturas han llevado a islas como Tenerife a prohibir, por ejemplo, Javier Hernández, hacer fuego en zonas recreativas. Sí, esto se debe a que hay una alerta por riesgo de incendio forestal en vigor para toda la provincia occidental y Gran Canaria. Aquí en Tenerife, el Cabildo ha pedido directamente a la población que no acuda ni permanezca a las zonas forestales ante el riesgo de que se produzca un incendio forestal que podría tener consecuencias muy graves ahora en pleno verano. Pues en el espacio del tiempo, Edgar Cedrez nos traerá todos los detalles de la previsión. En el ámbito judicial, un informe interno de la Policía Nacional confirma que agentes de la conocida como Policía Patriótica espiaron al menos a 55 diputados de Podemos. Lo hicieron consultando bases de datos protegidas entre 2015 y 2016, antes incluso de la entrada del partido en el Congreso. El caso afecta a dos diputados elegidos en las dos provincias canarias. En vez de investigar delitos, la gente tiene que saber que nos estaban investigando a personas honradas, que éramos rivales políticos. Desde determinados poderes del Estado se les dice, estos representantes sí valen, pero estos no valen. Y hay que ir a por ellos, simplemente por el hecho de pensar diferente. Hablamos con Aitor Ortega, diagnosticado con sarcoma hace dos años. Es un tipo de cáncer poco frecuente, pero también uno de los más difíciles de diagnosticar. Pacientes y asociaciones insisten en la importancia de mejorar los mecanismos para detectarlo a tiempo. Fue producido entre 1957 y 1973, convirtiéndose en uno de los vehículos más populares de nuestro país. El municipio de Breña Alta, en La Palma, acogió hoy la quinta concentración insular de coches 600. En Lanzarote celebran la llegada del verano con el Arrecife Summer Fest, que va a reunir en la capital de la isla, Salvador cruza más de 10 artistas. La capital de Lanzarote, Llanira, buenas noches, festeja el verano con la celebración, como has dicho, de la Arrecife Summer Fest. Más de 10 horas de música de la mano de diferentes artistas. El objetivo, dinamizar el comercio, la hostelería y el turismo en la ciudad. La primera toma de contacto con el terrero de Tinajo en Televisión Canaria tuvo lugar hace más de media hora, pero queda mucho por contar, José Luis. De hecho, hay que ponerse la ropa de brega, Llanira, porque puede ser una noche espectacular. Seguramente lo sea, en algo más, menos, no más, menos, de una hora. Dará comienzo la final de la Liga de Isla, gobierno de Canarias de primera categoría y al igual que en el pasado año, los protagonistas serán el Unión Antigua y el Max Orata. Son imágenes en directo, ahora mismo, del terrero lanzaroteño de Tinajo. Más de 2.000 personas estarán pendientes de todo lo que nos cuenten en un formato novedoso y espectacular, también nuestros compañeros en Terrero y Gloria. Una jugada rápida que cuando caigo al suelo ya siento que va mal, que algo en la rodilla lo noto diferente. Y bueno, es un palo, pero son cosas que pasan en el fútbol. Si no fuera por su lesión, Pedri hubiera disputado minutos en la final que España afronta mañana en Alemania y ante Inglaterra. Tampoco estará el otro canario de la Roja, Luis de la Fuente, agradecido a la aportación del jugador del Barça y también de Ayose Pérez. La selección española femenina sigue disputando amistosos antes de la cita olímpica. Ayer perdió ante Bélgica y ahora está jugando ante Canadá. El futuro está concentrado en el puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, donde ojeadores americanos analizan a las 12 mejoras jugadoras sub-20 de baloncesto de España, entre ellas dos Canarias. Hoy las temperaturas han superado los 35 grados en algunos puntos de las islas. Las medianías de Gran Canaria, Marina Cardenal, han sido de las zonas más afectadas por el intenso calor. Así es, de hecho, para que se hagan una idea, hasta hace unos minutos este termómetro marcaba los 35 grados. Aquí en Tunte, en el municipio Gran Canario de San Bartolomé de Tirajana, celebran hoy la bajada de Santiago El Chico. Se hace normalmente, tradicionalmente, desde El Pinar, pero han tenido que modificar su recorrido por alerta de incendio, ya que transcurre por senderos y ahora mismo está prohibido. Además, Sanidad ha emitido varios avisos de alerta por las altas temperaturas, alerta y aviso de riesgo para la salud en diferentes municipios de Gran Canaria, como es Tejeda, como es Mogán, San Bartolomé de Tirajana, y ojo, porque en Santa Lucía de Tirajana están en aviso rojo. Es julio, pero esta puestera está haciendo su agosto. Ayer estuvimos pidiendo helado hasta las 2 de la mañana, pero es que hacía un calor. Y con esa calufa, Tunte, en Gran Canaria, celebra sus fiestas patronales. Mal día para enfundarse la indumentaria típica. Con la vestimenta más calor todavía. Pero hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, porque si no perdemos lo nuestro. En Tejeda se ha sumado la calima. Sí, bueno, un poquito de calor. Dentro muy bien, afuera. Queríamos buen tiempo, ¿no? Pues esto es lo que tenemos. Aquí se han cambiado sus tradicionales palmeras por algo más fresco. Hoy los helados. Helados y granizadas. Más vale tomárselo con humor. Está estupendo. Ya llegó el verano, ¿no? Madre mía, qué mal hemos pasado. Y buscar soluciones. Si no, siempre nos podemos a la playa bañarnos. Es lo que han hecho en Tenerife. Estamos dándonos un poquito. Ya me he metido dos veces. Y siempre cumpliendo las recomendaciones. Mucha agua fría. Siempre cremita. El resto hay que aguantarse. Mientras, en el hierro y algunos puntos de la comera, la jornada ha sido totalmente diferente. Este calor obliga a tomar medidas de prevención extraordinarias para evitar, Javier Hernández, los incendios forestales. Sí, aquí en Tenerife el Cabildo ha pedido directamente a la población que no acuda a las zonas forestales mientras esté en vigor esta alerta por riesgo de incendio en toda la provincia occidental y en Gran Canaria. No por nada hay patrullas militares realizando labores de vigilancia forestal durante las 24 horas en los montes de Tenerife desde el pasado 1 de julio. Es por este riesgo inminente de incendio por lo que se pide máxima prudencia a la población y su colaboración para que avise inmediatamente a los servicios de emergencia en caso de que observe cualquier tipo de signo de fuego en los montes de las islas durante los próximos meses. Venían completamente preparados. Toristillos, la morcilla, el churrasco. Pero al llegar a este área recreativa se han encontrado con los fogones así, precintados. Me he encontrado con la sorpresa de que no se puede hacer fuego. Así que la carne al congelador y a cambiar el plan. Nos vamos a ir a un huachinche porque vinimos aquí y ya está todo sellado por el tema de los incendios y demás. Otros ya lo sabían de antemano. Ya lo sabíamos ya, nos entramos en la página y sabíamos que estaba ya cerrado. A la prohibición de hacer fuego en exteriores se suma también la prohibición de exhibiciones pirotécnicas y evitar el uso de herramientas que puedan provocar chispas. En el hierro, por ejemplo, también se toman medidas. Retirada de pinocha, también con campañas de concienciación. Hacemos efectos disuosorios y vigilancia. Todo ello con el objetivo de preparar los montes frente al riesgo de incendios forestales por las altas temperaturas. Cuatro comunidades reorganizan sus gobiernos tras la ruptura de Vox con el Partido Popular a cuenta de la acogida de menores migrantes. El presidente Clavijo confirma que asistirá con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al registro de la proposición para reformar la ley de extranjería con la que esperan terminar con las discrepancias. El próximo lunes van a estar los tres para registrar en el Congreso la proposición de ley destinada a modificar el artículo 35 de la ley de extranjería. Para que el cambio legal salga adelante es necesario el apoyo del Partido Popular. Señor Feijó, reforme la ley de extranjería para que todos aquellos niños y niñas que hoy se encuentran en Canarias después de un largo sufrimiento puedan ser acogidos en las diferentes comunidades autónomas. Feijó ha hablado hoy de principios, pero no ha aclarado el sentido de su voto. Vamos a defender nuestros principios. No se van a sacar a subasta como hizo este gobierno para ser investido. Ni se van a someter a la amenaza de nadie. El presidente de Aragón ha sido el primero en reorganizar su ejecutivo tras la salida de Vox. Es también parte fundamental de nuestra tarea de gobierno, impedir el ruido, la mentira o los deseos de unos pocos que amenazan los pilares básicos de nuestro sistema democrático. Fernando López Miras, presidente de Murcia, también del Partido Popular, lo hará el próximo lunes, pero avanza que no va a sustituir a quien era su vicepresidente, José Ángel Antelo, de Vox. Bueno, le diré que no hay vicepresidencia en ese nuevo gobierno. Mientras, 6.000 niñas y niños esperan en Canarias para saber si España va a ser capaz de ofrecerles un futuro que no tenían en sus países de origen. Uniforme policial confirma el espionaje a Podemos entre 2015 y 2016. Los agentes seguían órdenes directas del Ministerio del Interior, entonces en manos del Partido Popular. Entre las víctimas se encuentran los diputados canarios Alberto Rodríguez y Victoria Rosel. Para la ahora exdiputada de Podemos y magistrada, este informe constata lo que llevaban años sospechando. Yo estoy muy indignada y un poco en shock, pero es verdad que es en parte un shock de corroboración. En vez de investigar delitos, la gente tiene que saber que nos estaban investigando a personas honradas, que éramos rivales políticos. Según el informe, el espionaje comenzó antes de llegar al Congreso y se extendía también a la vida privada. Yo tengo una anotación que es 24 de diciembre, pues es evidente. Estoy con mi familia celebrando la Navidad con mi madre de 80 y pico años. Desde determinados poderes del Estado se le dice, estos representantes sí valen, pero estos no valen y hay que ir a por ellos, simplemente por el hecho de pensar diferente. El entonces diputado Alberto Rodríguez ve relación entre este espionaje y su posterior condena que derivó en la retirada del escaño. Quien acabó pagando el pato es la sociedad canaria, que nos quedamos muchos años sin voz. Podría ser delito de malversación por destinar medios a unas investigaciones que no eran delictivas. Podría ser delito contra la intimidad, podría ser delito contra altas instituciones del Estado. Y que a nadie le quepa duda que vamos a ir hasta el final. La causa la investiga tras la denuncia interpuesta por Podemos, la Audiencia Nacional. Jamás niega que el comandante de su brazo militar muriera en el bombardeo israelí de este sábado en Calyounis. Vieron 71 personas y resultaron heridas otras 300. Otro ataque de Israel horas después en Gaza deja 10 palestinos más fallecidos tras el impacto de un misil en una sala de oración. Un nuevo bombardeo del ejército ruso sobre una zona residencial en Kharkov causa dos fallecidos. Un agente de policía y un miembro del servicio de emergencia. En el ataque a la segunda ciudad más grande de Ucrania resulta heridas además 22 personas. Honduras declara la emergencia sanitaria tras confirmarse más de 51 mil casos de deque. 29 personas han fallecido y otras 33 están bajo sospecha. Los centros de salud presentan largas colas de pacientes con síntomas propios de la infección. Las autoridades fumigan casa por casa para evitar que el mosquito transmisor de la enfermedad se reproduzca. La presencia de un dron en la pista del aeropuerto de Fuerteventura provocó hoy la paralización de las operaciones en la terminal Majorera. Sucedía poco después de mediodía y ante la alerta un vuelo procedente de Madrid tuvo que ser desviado a Lanzarote. Además se registraron hasta 15 retrasos. A esta hora el aeropuerto opera con normalidad. Hay que recordar que volar drones en las proximidades de un aeropuerto es una infracción grave y las sanciones pueden alcanzar los 90 mil euros. La aviación tiene una gran demanda laboral. El sector necesita trabajadores y por eso estos días en Granadilla de Abona en Tenerife celebran charlas formativas para atraer a los jóvenes a estas profesiones. En academias como estas se forman desde mecánicos hasta pilotos de avión. Sus cursos oscilan entre los 2 mil y los 60 mil euros pero están becados a través de los fondos Next Generation. Por eso son actos para todos los bolsillos. Ahora mismo el sector aeronáutico está en auge. Por ponerte un dato, en España hay muy pocos centros de formación como el nuestro. Y nosotros formamos a una media de 24 o 25 alumnos por promoción. No damos abasto para poder nutrir el sector. Como no empezamos a nutrirlo va a llegar un momento en el que los aviones, por ejemplo, en la parte de mantenimiento no van a poder salir a volar si nos formamos a gente. Con uno de los simuladores de vuelo más importantes de Europa, las empresas atraen a decenas de interesados. Poco hay que convencerles porque son profesiones muy vocacionales. Desde pequeño siempre me gustaron los aviones. La meteorología me gustó siempre mucho. También está relacionada con ser piloto, con hacer los planes de vuelo. Me viene desde muy pequeño, gusto y pasión sobre todo. Porque para seguir formándose en el mundo de la aviación, la última llamada nunca es la última. Otro ámbito donde hay una gran demanda de empleo es el de transportes. En Gran Canaria faltan conductores de guaguas y el Cabildo ha puesto en marcha un proyecto para dar trabajo en el sector a personas vulnerables, entre ellas mujeres víctimas de violencia de género. Hoy conocemos a dos de ellas. Hasta hace bien poco, Eva y Sheila caminaban casi sin rumbo. Asimilar que ha sido víctima de violencia de género en diferentes ámbitos es complicado. Doloroso, angustioso, duro, donde crees que no puedes salir. Pero salieron. Contra, pues al final hay luz. La puerta de la fundación Nos Movemos se les abrió ante sí. Ha sido la oportunidad de mi vida. Gracias al proyecto Empleo Sobre Ruedas, Sheila ya conduce en Gran Canaria guaguas como esta de hasta 15 metros en un sector masculinizado. Yo soy un hombre con dos ovarios. Y Eva se encuentra actualmente en el periodo de formación. Ahora recibe los consejos de la veterana. Este sería el letrero escolar. Y también amiga. Pero no para contarte cosas tristes, que para eso ya lo pensamos chungo. Ellas han sabido dar un volantazo a sus vidas. Donde estaba una Sheila perdida, ahora hay una Sheila empoderada. Llegar a donde estoy ahora mismo, que estoy más feliz que nunca. El Ayuntamiento de Buñola, en Valencia, ha decretado tres días de luto y ha suspendido los actos festivos en señal de condena por el asesinato de una mujer de 31 años, presuntamente a manos de su pareja. Según fuentes de la investigación, la víctima formaba parte del sistema de protección Biogen. El presunto asesino ya está detenido. En su huida, chocó contra un vehículo de la Guardia Civil, cuyos ocupantes resultaron heridos. Hoy se celebra el Día Internacional del Sarcoma, un tipo de cáncer poco frecuente, pero también uno de los más difíciles de diagnosticar. Pacientes y asociaciones insisten en la importancia de mejorar los mecanismos para detectarlo a tiempo. En 2022 le diagnosticaron un sarcoma de tejidos blandos. Hoy Héctor sigue plantando cara al cáncer con una sonrisa. En la primera ocasión me salieron seis lesiones. En esta ocasión tengo días. Voy a por el récord. Y entre diagnóstico y recaída, dos años ya luchando contra un tipo de cáncer poco frecuente. En España se diagnostican unos 2.600 casos al año con una incidencia de apenas el 1%. Esto a la vez dificulta los tratamientos, el diagnóstico, el saber. También hay más de 70 tipos de sarcoma. Y todo esto combinado hace que aproximadamente en un 40% de los casos el diagnóstico sea tardío o incorrecto. Fue lo que le pasó a Héctor un año con síntomas antes de iniciar el tratamiento. Por eso su consejo es claro. Que no se deje de ir tanto para ir al médico. Si hubo alguna cosa muy extraña como era mi caso, porque en mi caso tenía un bulto muy aparatoso. Y en el Día Internacional del Sarcoma dar visibilidad a ese tipo de tumores menos conocidos y poner en valor un sistema que salva vidas. Sin recursos, sin sanidad pública, sin investigación, ahora mismo no estaría aquí. Para mí el mensaje más claro es que hay que luchar y apoyar y financiar tanto la sanidad pública como la investigación. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ofrecerá estudios de ciencias gastronómicas. Es un nuevo título propio en el que se formará a expertos en la cultura y la historia de la alimentación, la creación del recetario canario o la elaboración de dietas. No consiste en una formación de cocina. Nace para completar estudios de hostelería. Desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria lanzan este título superior en gastronomía para que se entiendan muchas de las cosas que se hacen en las distintas áreas que abarca. Desde ciencias de la salud, medicina, enfermería, veterinaria, pasando por turismo, por economía, tienes toda la parte de gestión. Tenemos al director del Banco Nacional de Alga, tenemos gente de talearte, de toda la parte de piscicultura. Porque las ciencias gastronómicas son ciencias transversales. Habrá una parte importante de enología y un punto de investigación donde se contará con profesores del Basket Culinary Center de la Universidad de Mondragón. Y hablar de comida se traduce en hablar también de vida. El comer proteínas hizo que el cerebro se desarrollara. Y esa palatabilidad, esos sabores, esos colores, esos olores, llegaron a nuestro cerebro y nos despertaron. Por lo tanto, la gastronomía está siempre relacionada con la alimentación, por supuesto la nutrición, con qué produce nuestro entorno, pero qué comemos y cuándo lo comemos y con quién lo comemos. De ahí la necesidad de conocer mejor la cocina canaria y los productos canarios para compartir también lo mejor de la tierra. En el hierro, el cabildo quiere ayudar a los ganaderos con subvenciones para que continúen con la cría de la oveja canaria. La institución insular asegura que esta especie tiene un importante impacto en la economía de la isla. Sus criadores podrán hacer mejoras en las instalaciones y en los sistemas de control del ganado. También podrán inscribir a las ovejas en su propio libro genealógico para tener constancia de su recorrido. En esta ocasión con 6.000 euros para una serie de proyectos con los que se están trabajando, incluso ya se han hecho algunas acciones de traer carneros, en este caso de Gran Canaria, para potenciar la raza y a lo largo del 2024, seguramente en los próximos años, pues como decimos, mantendremos esta raza que es vital para la economía de la isla, para el paisaje y para la tradición del pastoreo en el hierro. En Gran Canaria hoy ha comenzado la segunda edición de la Feria de Artesanía de Galdar en la Plaza de Santiago. Unos 60 comercios, casi el doble que la pasada edición, llevaron sus creaciones de marroquinería, alfarería y otros objetos realizados a mano. La feria continúa mañana y coincide con las fiestas mayores de Santiago. Y en menos de una hora arranca en la cumbre de Gran Canaria Alma de Risco, un espectáculo audiovisual que repasará la historia y costumbres del municipio de Artenara. Con él se conmemora el quinto aniversario de la declaración Patricia Bosquet de Risco Caído como patrimonio mundial. Concretamente el 7 de julio de 2019 se incluyó a Risco Caído, y a las montañas sagradas de Gran Canaria como patrimonio mundial de la humanidad. Por ello, en escasamente una hora se va a celebrar un espectáculo en el que a través de la música tradicional y de la proyección de imágenes antiguas sobre las propias montañas, se va a hacer un recorrido por la historia de Artenara, sus costumbres y tradiciones. A golpe de lapas. Así sonaba el agradecimiento de Gran Canaria tras la declaración del paisaje cultural de Risco Caído las montañas sagradas de Gran Canaria como patrimonio mundial de la UNESCO, de la que se cumplen cinco años. Reconocer la memoria de un pueblo de más de 1.500 años de antigüedad. Y para ello se crea un plan de gestión que engloba investigación científica, embellecimiento, protección y conservación de la zona junto con participación ciudadana y difusión. Diferentes excavaciones en diferentes puntos de yacimientos arqueológicos del paisaje cultural para desarrollar el origen amasic de nuestras poblaciones canarias. De la cueva de Risco Caído se realiza una réplica exacta que se exhibe en el centro de interpretación ubicado en Artenara. Cómo las personas que vivían en ese momento en la isla supieron capaz de modelar el espacio, modelar la roca para poder convertir ese calendario, hacer realidad ese calendario. En 2023 el número de visitantes al centro de interpretación rondó los 14.000. En lo que vamos de 2024 la cifra casi alcanza los 9.000. Precisamente en Artenara obtuvo el fotógrafo lanzaroteño Juan Méndez estas imágenes. Son 900 fotografías que plasman durante varias horas la Vía Láctea desde la Cumbre Gran Canaria. Las imágenes fueron tomadas el pasado fin de semana. El municipio de Bereña Alta en La Palma acogió hoy la quinta concentración insular de coches 600. Es una forma de recordar este modelo fabricado en España por SEAT desde los años 50. Gracias a este encuentro se han recuperado casi medio centenar de coches que formaron parte de la historia de las familias de la isla y permanecían olvidados en los garajes. Esta es la quinta que hacemos en estos últimos años y hemos reunido 40 unidades, SEAT 600 y derivados y es la mayor concentración que se ha hecho a nivel regional de toda la comunidad autónoma de este modelo típico español. En Fuerteventura este sábado rinde en honor a la Virgen del Carmen. Lo hacen con un paseo por las calles de Corralejo y con gastronomía y música típica de la mano de diferentes agrupaciones folclóricas. Dunas de Corralejo ha encabezado el recorrido hasta la iglesia donde se ha hecho la ofrenda a la Virgen. El próximo martes será el día grande de estas fiestas del Carmen con la tradicional procesión marítima. Ya ha pasado un año y estamos otra vez en el Carmen pero al mismo tiempo hay que disfrutarlo. Es la primera vez además que participamos en esta romería y muy contentos, muy satisfechos y muy bien nos han tratado maravillosamente. Amenazamos con volver. Fuera asesino de nuestro escenario Fuera asesino de nuestro escenario Fuera asesino de nuestro escenario Una veintena de personas se ha concentrado esta tarde frente al Teatro Guiniwada en Las Palmas de Gran Canaria para protestar por la representación de una obra de un grupo teatral israelí. El espectáculo que combina la danza con la diversidad funcional forma parte del programa de actos de julio. Los manifestantes piden a las autoridades que no programen artistas israelíes mientras dure la guerra en Palestina. Denunciar el genocidio que se está cometiendo desde hace ocho o nueve meses en Palestina bueno, desde hace mucho más tiempo. Esto es una obra de arte es blanquear el arte israelí como si aquí no pasara nada. Llega a Vallermoso la vigésima edición del Festival Atlántico Sonoro un espacio cultural dedicado este año al patrimonio cultural inmaterial de la humanidad El Silbo Gomero Este 2024 se cumplen 20 ediciones del evento con mayor trayectoria de la Gomera Un festival comprometido con la tradición Este año el Silbo Gomero es el protagonista Luigi Stinga ha sabido inmortalizar ese lenguaje silbado patrimonio inmaterial de la humanidad a través de su arte efímero Un artista comprometido con el entorno llevando a cabo el proceso creativo en el mismo lugar donde permanecerá la escultura Que llegue el mensaje a todos los que están He querido representar el concepto de la comunicación Hay el silbador y está la persona que escucha Una programación en la que hoy se ha profundizado en el acervo cultural haciendo un acercamiento al legado patrimonial En el siguiente fin de semana tenemos los conciertos Timples y otras pequeñas guitarras del mundo la formación Furte y Luis Morera La clausura el próximo 20 de julio con la entrega del Premio Atlántico Sonoro al mayor referente del silbo gomero Don Isidro Ortiz La capital de Lanzarote celebra el verano con la música de la Recife Summer Fest Más de 10 artistas le están poniendo Salvador Cruz ritmo a esta noche Un festival Yanira Buenas Noches promovido por el Ayuntamiento de Recife a través de su Consejalía de Turismo con el que se pretende dinamizar la capital de Lanzarote Los escenarios, el Parque Islas Canarias y este donde nos encontramos La playa del Reducto Más de 10 horas de música de la mano de artistas como Fran Baraja o Efecto Pasillo Aquí no solo resuenan las melodías de talentos canarios sino también de invitados nacionales como el productor y disciyoke Carlos Gin o uno de los máximos exponentes del pop urbano español como Beret De hecho, a esta hora decenas de personas aguardan en la playa para cantar y vibrar con su música Hace mucho más falta este tipo de cosas en el recife sobre todo en verano, en la fiesta Venimos a ver Efecto Pasillo y a Beret Pues me parece algo maravilloso que le hace falta Hace tiempo que no se hacían estas cosas y es maravilloso Está muy bien, el ambiente fantástico y el sitio genial Mañana es la última jornada para disfrutar de la decimotercera edición de Cuadernos Escénicos un festival de danza especializado en sacar estas representaciones fuera de los teatros Este año participan 14 compañías Los vecinos y visitantes de El Médano en Granadilla podrán ver algunos de estos espectáculos mañana en la plaza de este enclave costero Con danza nos despedimos Volvemos mañana a las 2 y media Pasen una buena noche El Médano El Médano El Médano El Médano El Médano Los Eucharistos El Médano